Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Tengo el privilegio esta noche de compartir la palabra del Señor, gracias por la confianza a los pastores. Créame que se siente una gran responsabilidad cada vez que hay una invitación de estas y creo que el Señor nos va a hablar a todos. Nunca se olvide que el predicador también recibe la palabra. Ahora, la Biblia dice que la Biblia es una espada de dos filos y me gustó la enseñanza de un pastor ya anciano que está en la presencia del Señor el Pastor Basilio. Allá en Argentina él decía, mientras le corta a usted, me está cortando a mí. Así que es una palabra para todos. Cuando salió la invitación, comencé a meditar y a orar acerca del mensaje de esta noche. Le puse como título, Dios no se olvidó de mí. Y quiero hablar acerca de la aflicción, de los momentos difíciles. Estuve meditando mucho todo este tiempo. He presenciado mucho dolor en todo este año. Seguramente usted comparte conmigo eso. Más que en toda mi vida. Gente amada que partió. Y seguramente ustedes saben de lo que hablo y lo han vivido en carne propia. Y sin duda alguno se ha preguntado, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué faltó? También estamos los que guardamos en el corazón algunas preguntas que pareciera ser no tienen respuesta. Imagínense que tenemos problemas ya por naturaleza y con esta pandemia y situación que estamos viviendo todos sin discriminación alguna. Pareciera ser que estamos viviendo la crudeza de la vida en alta definición. Desiertos que aparecen. Un desierto que a nivel mundial está durando ya más de un año y medio. Y dicen que va a durar más. Y cuando pensaba en la palabra desiertos o desierto era imposible no recordar lo que dice en Oseas. En el libro de Oseas y la llevaré al desierto y cara a cara hablaré con ella. Los desiertos de nuestras vidas entran en escena para hacernos mirar hacia arriba. Si usted se posiciona en un desierto y usted mira para abajo, ¿con qué se va a encontrar? Con arena. Si usted mira hacia su derecha, ¿con qué se va a encontrar? Más arena. A su izquierda, más arena. Hacia atrás, más arena. Y hacia adelante, más arena. Pero cuando miramos hacia arriba, encontramos el cielo. Encontramos la salida. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzar la mirada. Hay una canción que siempre cantamos y siempre los hermanos son conmovidos por esa parte de la canción. Alzar mis ojos, mi ayuda está en Dios. Dios no se olvidó de vos. Todo pareciera ser que indica que Dios nos ha abandonado. Que Dios pareciera ser que está callado. Que está en nuestra contra. Como yo una vez pensé, no sé ustedes. A mí me pasó. Yo soy de carne y hueso, no sé ustedes. A mí me pasó que sentía un día que el universo estaba confabulado en mi contra. ¿A alguno le pasó eso? ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque somos egocéntricos. Orgullosos. Y pensamos que todo el universo gira en torno a nosotros. Por eso pensamos que todo el universo se confabula en nuestra contra. Dios trata con nosotros. No sé qué situación estás pasando hoy, pero déjame expresarte lo que entiendo Dios puso en mi corazón para compartir esta noche. Estaba orando y le pregunté a Dios porque sentía que esa pregunta no venía solamente de mí, sino que me ponía en el lugar de amigos. Amigos que han perdido gente amada. Amigos que han perdido cosas preciosas. Estoy hablando de mamás, estoy hablando de esposa, estoy hablando de hijos. Esta semana falleció un pastor de jóvenes tremendo en Argentina. Toda la iglesia de la ciudad, de los pastores Silvia Sinali y José Luis Sinali, conmovidos, en menos de dos semanas se lo llevó el COVID. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? No, este no puede morir de eso. No, a él no le puede pasar eso. Y pasa, y ocurre. Y partió a la presencia del Señor. Y el día de mañana están por hacer un homenaje. Se fue. Todo el mundo llorando, todo el mundo sufriendo. Y me senté un momento y me tocó de cerca porque lo conocía este pastor. Tremendo, lleno de vida. No quiero dar el ejemplo ni contextualizarlo acá porque no. Es como que le pase, ah, no quiero decirlo. Y me senté y dije, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Acaso no estás viendo el sufrimiento de Dios? La gente la está pasando mal. Salió la foto de una chica acostada esperando una camilla en un hospital. Le sacaron la foto y ya estaba sin vida. Las redes sociales suben videos, suben fotos. La gente está enloqueciendo. ¿Dónde está Dios? Y percibí en lo profundo de mi corazón esto, hermanos. Fue en lo profundo de mi corazón. En lo más profundo de mi ser. Y me conmovió la respuesta. Dios habla a mi corazón y expresa las siguientes palabras. Yo, ¿dónde estoy? Yo estoy. Consolando. Yo estoy. Abrazando. Yo estoy. Fortaleciendo. Y solamente aquellos que han pasado, que están pasando por estos valles. Pueden comprender lo que yo estoy diciendo ahora. Porque hay cosas que vienen sobre nuestras vidas. Y pareciera ser que no vamos a resistir, que no vamos a aguantar. Pero si estás esta noche escuchando este mensaje y si estás del otro lado ahí escuchando este mensaje y entraste a la transmisión, es porque Dios quiere fortalecerte. Yo estoy. Yo estoy consolando. Yo estoy abrazando. Yo estoy sanando corazones. Estoy siendo Dios. Dios. Yo estoy siendo Dios y no me olvidé de mis hijos. Quiero repetirte una vez más el título de este mensaje que es bien corto y sencillo y a corazón abierto. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de mí. Dios está contigo en este valle. Escuchen esto. Muchos ven con malos ojos a la gente que está en sufrimiento y que le cuesta salir de ahí. Y automáticamente como religiosos, como seres humanos, inclusive conociendo al Señor, pero caídos, antipáticos, llegamos a pensar, seguramente algo nos está haciendo bien. Por eso nos sale del sufrimiento. Seguramente nos está orando. ¿Quién sabe por qué habrá pasado lo que pasó y comenzamos a emitir juicio? Falta de fe, falta de oración, falta de dependencia, falta de fortaleza. Otros más torpes aún se atreven a emitir juicio sobre aquellos que la están pasando mal. ¿Se acuerdan el muchacho que estaba enfermo en Juan capítulo 9, 1 al 3? Cuando los discípulos acercan al Maestro y le dicen, Señor, ¿este está ciego por culpa de sus padres o por culpa de él? ¿Por qué está así? ¿Por qué la está pasando mal? ¿Quién falló, él o sus padres? ¿Y el Señor qué le responde? No, más para que la gloria de Dios se manifieste. Está ocurriendo esto. Pareciera ser que como hijos de Dios no podemos estar mal. ¿A alguien le pasa eso? Es implícito. Nadie lo va a decir. ¡Eh, que no nos vean débiles! ¡Que no nos vean tristes! Somos superhéroes. Somos superministros. Somos superespirituales. No estamos mal. Yo no estoy mal, yo no estoy mal, yo no estoy mal, yo no estoy mal, yo no estoy mal. El que piense estar bien, mire que no caiga. El que piense estar bien, yo estoy 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 bien. ¿Para qué hace falta pensar tanto? Te querés autoconvencer. Y Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Pareciera ser que no nos podemos dar el tiempo de sentarnos y reconocer diciendo estoy mal, Señor. De verdad estoy mal. De verdad algunos quizás tienen que tomarse el tiempo como Job y sentarse y ser sinceros con Dios o como Asaf en el Salmo 73, puede leerlo en su casa y decirle Señor estoy mal. Tengo bronca. Inclusive estoy enojado contigo, Dios. Yo sé que está mal pero déjame expresarte mi enojo. Déjame expresarte lo que tengo dentro de mi corazón. Yo quiero solucionar esto y no quiero ocultarte mi pecado. Y entrar a cuentas con Dios. Pero no muchos, no, eso no se puede hacer. Es que está implícito como lo digo. Pareciera ser que este evangelio del pum para arriba de conquista de Dios, Dios va a sanar, Dios va a sanar, Dios va a sanar. Ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada y si llega a tocar el COVID en tu casa es porque algo hiciste mal. Es porque no estuviste orando. Es porque no estuviste intercediendo lo suficiente. Es porque no estuviste llorando lo suficiente. Y nos prendemos de ese versículo, ni plaga tocará tu morada, no puede ocurrirme esto. No, 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 no. Y hay gente que de verdad, siervos de Dios, ministros que están en la brecha, que han partido a la presencia del Señor. ¿Cómo se explica eso? Y entramos en conflicto y la aflicción comienza a apoderarse de nuestro corazón. Y comenzamos a pensar que Dios nos abandonó. Que Dios está enojado con nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 38. Acompáñenme a ese versículo. Mateo 26, versículo 38. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. El 37, dice que estaba con Pedro y los hijos de Cebedeo, Jacobo y Juan. El Maestro habla de su corazón y expresa lo siguiente. Estoy demasiado confiado, dice, estoy demasiado confiado por lo que va a venir. La voy a pasar tan bien contra los principales sacerdotes, eso dice la Biblia, ¿no? Estoy errado, ¿cierto? Pero esto no puede ser que esto exprese el Maestro. La vida misma, el Todopoderoso, expresa lo siguiente, tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Estoy leyendo en la nueva versión de la Biblia nueva. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Tengo el alma, dice, llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Cuando yo leí esto, hermanos, y trayendo a colación y a la mente a muchas personas que piensan que el sufrimiento o que aquellos que están en depresión y la están peleando, están luchando, es un pecado, es porque seguramente han fallado en algo. Cuando yo leí este versículo, dije, ¿cómo habrán pensado del Maestro Tragente? ¿Cómo hubieran pensado de Jesús estas personas? Si el mismo Maestro está expresando una tristeza tan profunda, mortal. Él se identificó con nosotros. El libro de Isaías, capítulo 53, habla acerca del Mesías diciendo, varón de dolores experimentado en quebranto. Varón de dolores experimentado en quebranto. Tenía un dolor inmenso en lo profundo de su ser. Reunía todos los condimentos para ser considerado un suicida porque les comunicaba a sus discípulos unas tres o cuatro veces que iba a padecer de los principales sacerdotes Pedro toma la palabra y dice, nunca mal te acontezca que nunca te pase eso Maestro. Tiene espíritu de suicidio, espíritu de muerte. Estoy triste hasta la muerte y les decía a sus discípulos que iba a ser entregado y que iba a padecer de los principales. Ellos querían frenar eso pero no, era la perfecta voluntad de Dios que Jesús pase por ese valle. Pareciera ser que es pecado llorar o estar triste. Caer en una tristeza profunda pareciera ser que eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Pero déjeme decirle algo y me estoy dirigiendo a esa gente que de verdad está peleando hoy. que de verdad en lo profundo de su ser en su habitación cuando está solo o cuando está sola decís Dios yo no sé cómo le voy a hacer. Me dirijo a esa gente con el corazón apretado en esta noche y te digo en el nombre de Jesús Dios está contigo y quedate tranquila quedate tranquilo que Él te está acompañando en ese valle y se va a quedar contigo todo el tiempo que se tenga que quedar y vas a volver a salir de ahí no sé cuándo no sé cómo yo no soy Dios yo no estoy contigo ahí pero Él sí y el desierto no es para siempre Dios no se olvidó de vos. Primera de Reyes capítulo 19 1 al 13 se lo cuento simplemente puede anotarlo ahí leer en su casa Jezabel había escuchado la noticia de que Elías había cortado 450 cabezas de profetas de Baal Jezabel envía una amenaza al profeta Elías que recién nomás había cortado 450 cabezas de profetas falsos que desviaban el corazón de Israel y le dice que los dioses me 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 añadan o me quiten mañana si no tengo tu cabeza en mi mano fue algo fue algo muy fuerte lo que ocurrió yo no sé qué pasó en la cabeza de Elías dice la palabra de Dios que él escapó al desierto y en medio del desierto deseó morirse y expresa el profeta Elías léalo en su casa no le estoy mintiendo el profeta Elías expresa y dice Dios quítame la vida porque no soy mejor que mis padres ya comenzó a compararse sintió la persecución la muerte misma que venía entró una tristeza tan profunda se sintió tan solo sintió que su vida no valía para nada su ministerio no valía para nada recién había hecho una hazaña tremenda un hombre que hacía descender fuego del cielo hermanos un hombre que era llevado trasladado por el viento de Dios lea la historia del profeta Elías es para hacer una película es para darle a Warner o a Sony que hagan una película un peliculón del profeta Elías es una aventura pero este hombre sintió que se moría de verdad se sintió solo de verdad le expresa a Dios y le dice solo yo he quedado todos han muerto deseó morirse de tal manera y tenía tanta tristeza en su corazón que se durmió de la tristeza muchos saben de lo que hablo y Dios mandó un ángel a levantarlo mandó un ángel que le provea comida y le dijo levántate come se levantó el profeta Elías comió y sabe que hizo se volvió a dormir esto es extraordinario porque me habla de un Dios que en medio del desierto y de la angustia te provee para que comas no te abandonó no te soltó por más que va vas a seguir estando en esa situación y que Dios en algún momento te va a quitar de ahí Dios aparece sabe que la vas a seguir pasando mal Él va a estar contigo y te va a fortalecer te va a dar de comer te va a proveer a Dios escuchen hermanos por favor a Dios no le ahuyenta nuestro dolor a Dios no le ahuyenta Dios no se enoja contigo cuando estás débil cuando sentís que ya no tenés fuerzas para seguir Dios no está enojado contigo no pienses que tenés falta de fe no pienses que Dios te abandonó no pienses que Dios te olvidó Dios esta noche te está dando una porción de su pan de vida para que comas y nuevamente este ángel aparece le da de comer y le dice levántate come y anda porque el largo camino te resta saben por qué porque el desierto no fue diseñado para que nos quedemos estancados ahí este desierto es pasajero este momento de aflicción de tribulación es algo pasajero va a pasar lo que Elías pensó que era para muerte y destrucción Dios lo había diseñado para que él simplemente conozca una nueva dimensión del corazón de Dios una nueva dimensión del carácter de Dios un hombre que conocía el fuego el viento recio pero había algo que le faltaba a conocer Elías pensó que se moría en el desierto pero el desierto lo estaba conduciendo al monte del encuentro con Dios al monte Oreb y en el monte Oreb la palabra dice que el profeta Elías escucha a Dios acercarse a la cueva y preguntar escuchen preguntar Elías ¿qué haces aquí? Era un profeta era un hombre ungido era un hombre lleno de Dios Dios no apareció ahí para castigarlo Dios no apareció ahí para llamarle la atención Dios hace una pregunta ¿qué estás haciendo? saca un tema de conversación porque Dios tiene tiempo para escuchar cuando Elías termina de decirle a Dios como se sentía Dios le dice Elías sal de ahí ponte delante de mí y cuatro cosas ocurrieron Elías vio un torbellino de fuego la Biblia dice Dios no estaba ahí Elías percibe un terremoto y la Biblia dice Dios no estaba ahí y luego Elías ve un viento recio que quebraba la peña de los montes y la Biblia dice y Jehová no estaba ahí y esto me emociona de repente el profeta Elías comienza a escuchar un silbo apacible escuche esto hermano Dios sabía que en ese momento Elías no necesitaba el fuego él ya lo conocía Dios sabía que Elías en ese momento no necesitaba el viento recio que lo impulsaba a hacer las cosas él ya lo conocía no lo necesitaba Elías vio transformarse cosas a su alrededor el corazón de un pueblo volcarse hacia Dios después de que él haga descender fuego del cielo Elías sabía lo que era un terremoto transformador como Dios conoce a su hijo a su siervo demuestra algo que él no conocía un silbo apacible que trae calma que trae paz eso es algo hermanos cuando yo leí este pasaje yo entendí que es algo que a nivel mundial la iglesia del Señor está viviendo algo diferente algo nuevo un silbo apacible que la iglesia lo recibe y que la iglesia lo lleva al mundo que la iglesia lo recibe y la iglesia lleva ese silbo apacible al mundo Dios Dios no se olvidó de vos Dios está contigo Julio Melgar un varón de Dios tremendo padeció un cáncer de páncreas y partió a la presencia del Señor nadie se imaginaba que Julio Melgar pase por algo así y el día de su despedida pueden buscarlo en YouTube en Facebook le hicieron un homenaje él estaba todavía todo el mundo orando para que él se sane por supuesto hay que creer en la sanidad yo creo en la sanidad y Julio en un momento toma un micrófono con la poca fuerza que le quedaba y Julio dice lo siguiente pueden buscarlo en YouTube Julio dice Dios no tiene problema con que te sientas un gatito muchos nos sentimos leones en el ministerio como hijos de Dios hay momentos donde nos sentimos arriba como leones conquistando terrenos conquistando cosas pasándola de la mejor manera en el espíritu hay momentos bajos hay momentos donde por supuesto que nadie se entere porque qué vergüenza y dice Julio Dios no tiene rollo Dios no tiene problema con que te sientas flaco en un momento dice algo tremendo en un momento dice porque un hermano me dijo nadie nos para y toda la gente comenzó a aplaudirle no parece parece tantito dice él parece tantito eso le gusta escuchar a usted solo Dios nos para y cuando Él nos para es para tratar con nuestro corazón en este horno de aflicción que estamos viviendo que estamos pasando escucha esto Dios está cocinando nuestro carácter para que podamos dar de comer a otros voy a decir de vuelta en este horno de aflicción Dios está cocinando nuestro carácter que está cru Asaf en el Salmo 73 le dice a Dios debo aparecerte una vez en la aflicción en medio de los desiertos Dios nos está cocinando a fuego lento para que podamos dar de comer a otros antes del desierto antes del horno de aflicción hablamos mucho sabemos todo pero cuando estamos en el horno de aflicción callamos más y abrazamos más hacemos silencio lloramos con los que lloran en el horno de aflicción Dios nos moldea nos convertimos en seres llenos de compasión primera de corintios capítulo uno versículo tres al cuatro vamos rápido primera de corintios capítulo uno versículo tres al cuatro dice no ceso de dar gracias a Dios que les concedió su amor por medio de Cristo tres al cuatro perdón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen en ustedes su amor y su paz voy a leerlo en la versión Reina Valera el tres y cuatro dice gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor estamos pegados a Él fuimos llamados a un ministerio de comunión con Jesucristo y Él nos está moldeando en esta etapa Dios no se ha olvidado de nosotros escuche esto escuche a a Bani Muñoz un amigo íntimo de Julio Melgar esto esto rompió mi corazón dice que Bani pasó a recoger a a Julio para llevarlo al hospital a un a una dosis de quimioterapia estaba mal debilitado y Bani cuando lo sube a Julio lo ayuda a subir eso me cuenta a él entre lágrimas dice que todo el camino fue pensando qué palabra le puedo dar a este hombre qué palabra puedo darle a este hombre para que Dios le dé fortaleza voy a orar por él antes de que se baje voy a interceder por él un momento y en medio del camino Julio irrumpe y le dice Bani sabes que estamos viendo la gloria de Dios en la casa él que estaba bien pensaba en abrazarle en interceder porque yo estoy bien él está enfermo él está mal y este que estaba mal súper flaco raquítico enfermo en sus últimos días le dice sabes que Bani estamos viviendo la gloria de Dios en nuestra casa Dios es bueno Salmo 23 versículo 4 ya estoy terminando el Salmo 23 versículo 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento si hay algo que me emociona de Dios de este mi Señor de este nuestro Señor es que Él está presente cuando las papas queman es que Él está presente ahí en el valle donde estamos solos Él está ahí yo quiero que hoy en el nombre de Jesús puedas en el Espíritu saber que Dios está ahí en el pozo Dios está ahí contigo sólo asegúrate de estar en las manos de Dios si estás pasando un tiempo de aflicción si estás derramando tus lágrimas sólo asegúrate de derramar tus lágrimas en presencia de Dios sólo asegúrate de estar en las manos del Señor Juan capítulo 14 versículo 16 al 18 acá el Señor presenta al Espíritu Santo vamos a ver cómo lo presenta con qué adjetivo lo presenta dice el versículo 14 si algo pidieres en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre ¿cómo lo presenta? ¿con qué adjetivo? consolador para mí esto es esto es algo grandioso que el Mesías presente al Espíritu Santo no como un Espíritu de poder no como un Espíritu grandioso no sé qué adjetivo maravilloso usted se le ocurriría él dice consolador porque sabe Dios que necesitamos consolación este mundo roto quizás más hoy que en otras ocasiones en otros años nos damos cuenta este mundo roto necesita consolación póngase contento si usted tiene al consolador con usted ¿por qué estoy diciendo de asegurarnos de estar en las manos correctas? porque el enemigo no va a perder su tiempo es por eso que tuve esta carga de compartir este mensaje el enemigo no va a perder su tiempo para meter su cizaña para meter su cola el enemigo lo que quiere hacer es transformar este tiempo de aflicción para muerte para destrucción mantenerte en ese lugar lo que Dios quiere es que este tiempo de aflicción rebose para vida eterna rebose para salvación rebose para sanidad Juan capítulo 16 versículo 7 una vez más el maestro presenta al Espíritu Santo dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré al consolador leemos un último pasaje hermanos tengo tantos versículos anota ahí y léalo en su casa romanos 8 31 al 39 es tremendo ese pasaje cuando usted lo lea se va a encontrar con un pasaje que dice porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos hay momentos tan difíciles hay momentos tan profundos hay preguntas tan profundas en nuestro ser y el apóstol Pablo dice porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero tenemos al Espíritu de Dios que intercede con dichos indecibles intercede por nosotros en este momento es una buena noticia las buenas nuevas en este momento no sé donde te encontrás pero quiero que sepas algo y me estoy hablando a mí también en este instante el Espíritu de Dios está pidiendo al Padre por vos y por mí y Él sabe muy bien lo que está pidiendo perfectamente sabe lo que está pidiendo que tu corazón y mi corazón tomen esperanza en esta noche segunda de Corintios 4 17 al 18 porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas eternas Dios no se olvidó y en esta noche si me pueden ayudar los músicos en esta noche yo entiendo en mi corazón que tenemos que hacer dos cosas número uno vamos a orar como iglesia por nuestros hermanos que están en sufrimiento y por esta nación y el mundo que está en sufrimiento y número dos y esto va a ser consecuencia del primero escuche bien lo que vamos a hacer número dos vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca lo vuelvo a decir este segundo va a ser simplemente consecuencia del primero el libro de Proverbios dice 11.25 dice el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado sé lo que está pensando ahí voy a pedirle a Dios porque la estoy pasando mal sabés que vas a hacer hermano con esta aflicción que tenés en tu corazón vas a hacer algo superior te vas a poner en la brecha por otros y te vas a hacer vos a un costado ¿cómo? te vas a poner en la brecha por otros vas a actuar de manera generosa y bíblica y vas a amar a tu prójimo como a vos mismo y le vas a pedir a Dios con esta la aflicción de tu corazón le vas a pedir a Dios que fortalezca yo no sé a quién quizás ustedes tienen familiares amigos que de verdad están pasando mal vas a sacar fuerzas de donde no hay y este tipo de oraciones Dios escucha las oraciones que nacen de la aflicción de momentos de dolor Dios las escucha y las ventanas de los cielos se abren y automáticamente el corazón del afligido comienza a ser fortalecido ¿qué le parece si nos ponemos en pie un momento? nos tomamos de la mano si puede hacerlo con su compañero ahí su compañera su amigo su amiga cierra sus ojos ahí traiga a su mente traiga a su mente a sus amigos familiares usted sabe por quienes va a pedir ahora y eleve su oración al cielo y comienza a pedir por ellos comienza a pedirle al Señor que traiga fortaleza y esperanza que si está en su perfecta voluntad traer sanidad pero por sobre todo que traiga fortaleza en medio de la aflicción eleve su voz ahí ore 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 este es el trabajo de la iglesia una iglesia que ora una iglesia empática una iglesia que llora con los que lloran una iglesia que muestra el carácter del amado una iglesia que responde al clamor del amado la tierra está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios eleve su oración hermano ahí quizás le va a costar quizás hasta ni sabe qué pedir eleve su voz espíritu de toda consolación esta noche elevamos como iglesia una voz a favor de aquellos que están enfermos a favor de aquellos que han perdido a familiares a favor de aquellos que no saben cómo volver a empezar a favor de aquellos que están en luto a favor de aquellos que han perdido cosas preciosas a favor de aquellos que están enfermos a favor de aquellos que están en salas esperando una camilla Oramos en este momento como iglesia A favor de aquellos No vamos a ser indiferentes A la aflicción que está pasando Esta nación, el mundo Nuestros hermanos en la fe Levantamos una voz en esta noche Señor Dios de toda consolación Trae fortaleza Trae un abrazo del cielo Ese abrazo que usted necesita Hermano, pídaselo para otros Pídale a Dios que le dé a otros Automáticamente Va a venir sobre usted también Espíritu de Dios Espíritu de Dios Aquí estamos Aquí estamos Somos tu iglesia Somos tu cuerpo Tú no te has olvidado de tu Tus hijos Tú no te has olvidado de mi Señor Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si alguno vino esta noche Necesitando el abrazo de Dios Necesitando una palabra de Dios En el nombre de Jesús En la fe hermano Recibí el abrazo de Dios El abrazo del Padre El abrazo del Padre El abrazo del Padre Dependemos de Ti Señor Dependemos de Ti Señor Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Y junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú, Jehová, estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí Aderezas mesas delante de mí Preparas la mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días En nombre de Jesús Amén 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 Gracias.